La atención por Dios, porque la verdad que aquí hay muchos chismes No, me dejaste loco con lo de... ¿Qué? ¿La Tesorito? La Tesorito, no, por Dios Pero los que acaban de sintonizar, la Tesorito va a posar también para Playboy como Lucía Méndez Sí, sí, ella dijo, yo la verdad no tengo problema, tengo 58 años, una figura escultural, según ella Y va a mostrar el Tesorito ¡No! Sí, sí, lleno de moredas, sí señor A ver, ¿qué es lo que tú tienes? George Michael, ¿sabes quién es George Michael? Sí, que hace mil años estaba en One, me acuerdo George Michael, ¿qué pasó? Viajará a Holanda con su novio para recuperarse plenamente, ¿qué tal? Él acaba de pasar por una neumonía ¡Ay, pobrecito! Y entonces salió del hospital y dijo que el mejor lugar para recuperarse es Amsterdam ¡Ay, sí! El mejor, definitivo, claro Dice que las afueras del hotel bromeó unos momentos con algunos periodistas Y ante la pregunta de que por qué escogió Holanda para vacacionar, él contestó con ironía Ya sé qué están pensando, dijo porque en ese país el consumo de marihuana es legal Cabe recordar que Michael varias veces ha sido puesto en manos de la justicia por posesión de drogas Dios mío, pero en realidad, no África, no, Europa Pero en realidad ahí la mayoría de los que viven ahí no, no fuman tanto, son los visitantes ¿Tú cómo sabes? Porque es verdad ¿No has ido? No, no, es verdad, es verdad Mira, uno de los lugares que no he ido fue Amsterdam Hay que alimentarte, estás muy flaca Bueno, pero yo como bien, Alena, yo como bien Bueno, hablando de flacas y de que le está yendo súper bien Es Selena Gómez, José Antonio ¿Sabes qué? En la industria de la música le está yendo, pero espectacular Pero también en la línea de ropa que tiene ella, que se llama Dream Out Loud Acumuló 100 millones de dólares en ventas en el 2011 Y uno abriendo tienditas y no, no pega una, ¿eh? Qué barbaridad Uno haciendo cosas y no acumula nada A esa parejita le va bien porque a su novio, el Justin Bieber, le van a dar otra estatua de cera ¿Dónde, Julio César? ¿Dónde era? Porque me dieron la información, pero ahora la tengo que sacar Tú mismo metes el problema, habla de otra cosa y yo te lo consigo Mamá, Leon Mamá Mark Anthony crea fundación para ayudar a niños El cantante Mark Anthony anunció hoy que se ha asociado con el empresario del mundo del entretenimiento, Henry Cárdenas Pero no para una gira de conciertos, ni una producción discográfica Sino para un abarcador proyecto que ayudará a miles de niños en Puerto Rico, República Dominicana y Colombia ¡Un aplauso para Mark Anthony! Muy bien, muy bien La novia de Mark Anthony Yo la vi, yo la vi a Leida, es tremenda, ¿eh? Tremenda, muy, muy linda Y escucha esto, usted que siempre quiere bajar de peso, que está como loco ¿Cuánto pagaría por bajar 7 kilitos? 7 kilos que deben ser como 15 libras ¿Cuánto pagarías tú, de verdad? Yo, eh, no sé, mil dólares ¿Estás gorda? ¡Estás gorda! Millie Cyrus gastó 50 mil dólares ¿Tanto? Para bajar 7 kilos ¿Por qué? Y claro, porque vinieron como 4 hombres, la agarraron, la amarraron la boca por 7 días No, 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 de verdad te lo digo, ¿eh? Parece que Millie Cyrus empezó ahora a lucir espectacular para los People's Choice Award Y los comentarios en torno a este cambio físico Dicen que Millie o Miley Habría invertido esta fuerte cantidad de dinero para recuperar su figura Una fuente cercana a ella declaró a la revista In Touch Que Millie invirtió dinero en un chef Un nutricionista Un antiguo entrenador Y todo como un staff para poder ayudarla Bueno, es que está muy bien O sea, que no lo hizo por medio de pastillas Pero bajó Se puso en las pilas Y 14 libras es un montón Es un montón Así que usted, lo único que tiene que hacer es cerrar la boca Irse corriendo detrás de la aspirina como el GTS Por 70 cuadras todos los días Y va a ver que va a bajar en 10 días Oye, hay dos famosas ahora peleándose por el papel en el cine de Elizabeth Taylor Y te voy a contar de quién se trata en la tercera chismoteca Porque esta te fue Porque esta se acabó Te lo sigo debiendo, Guille Prometido, es la semana que viene Me viste en primer impacto en el escándalo que hay en Puerto Rico Una presentadora respetable de la televisión de allá Casada y con un hijo Que un... Hicieron quedar como la loca del barrio Un tal presentador de televisión Un tal Cerdiani, creo que se llama ¿Qué pasó? Le tendió aparentemente una trampa Y le tomaron fotos Él besándola a ella Y desnudándola Qué horrible En un balcón En una fiesta ¿Pero cómo en un balcón en una fiesta? No entiendo nada Qué feo ¿En un balcón o en una fiesta? En una fiesta, pero fue... La sacó, qué casualidad, al balcón Y qué casualidad que iba pasando un fotógrafo Qué casualidad Informamos con el estilo único El estilo de siempre Roxana García Univisión Y yo soy José Antonio También de la familia Univisión Radio Y dime con quién andas Te diré quién eres